Ay, cometí un error, tenía mis documentos y entré por un lugar que no tenía. Ricardo vivió 30 años en Estados Unidos. El 13 de enero llegó deportado a Guatemala con las manos vacías. Sin embargo, en el aeropuerto recibió una oferta de trabajo. Yo le diría a la gente que mejor se esfuercen, ¿verdad? Porque está muy peligroso, tanto la cruzada como la entrada a Estados Unidos. La oferta se la hizo una empresa que les brinda orientación, asesoría, colocación laboral en centros de llamadas a los deportados que hablan inglés. Según cifras de la gremial de exportadores, los centros de llamadas ofrecen a los trabajadores salarios que son 70% mayores al salario mínimo que se paga en el país. Estos empleados bilingües tienen acceso a prestaciones que no tienen el resto de trabajadores guatemaltecos. Los call centers han venido a incrementar grandemente el empleo aquí en nuestro país, ¿verdad? Y la economía, por supuesto. Este sector representa más del 3.5% del Producto Interno Bruto. Los centros de llamadas, además de ayudar a los migrantes deportados, se han convertido en una pieza vital en la economía guatemalteca. El gobierno guatemalteco implementó la llamada Ley Emergente de Conservación del Empleo, mediante la cual exonera de impuestos a los centros de llamadas. Hacer todo el esfuerzo y generar las condiciones para que permanezcan empleos aquí en Guatemala. Muchos miran hacia Estados Unidos con la esperanza que las acciones del gobierno estadounidense no afecten el futuro de sus puestos de empleo. En Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...